La ley Olimpia es solo el primer paso para visibilizar y erradicar la violencia digital contra mujeres y niñas. Por ello es imperativo informarse y denunciar el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de información privada, además de la difusión del contenido sexual sin consentimiento, textos, fotos, videos o datos personales a través de internet, redes sociales, correo, apps o cualquier otro entorno digital. En el seminario El derecho a la protección de datos personales ante la violencia digital, alcances de la ley Olimpia, la consejera presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, Blanca Lilia y Barra Cadena, recordó que enviar fotografías y videos de índole sexual sin consentimiento de quien aparece en las imágenes será castigado con la cárcel. La ley Olimpia introduce a nivel federal la violación de la intimidad sexual en el Código Penal Federal. Aseguró que hoy más que nunca las mujeres y niñas están expuestas en el mundo digital, por ello el exhorto a la información y la denuncia. La violencia de género contra las mujeres y las niñas encuentra diariamente en las tecnologías de la información nuevas formas, ya que al no contar con el libre acceso al ecosistema digital, se limitan las posibilidades de alcanzar la igualdad de género de las mujeres y las niñas y con ello el ejercicio de sus derechos fundamentales. La violencia digital y mediática puede ser sancionada con penas de tres a seis años de cárcel y una multa que va de 95 mil hasta 190 mil pesos a los responsables, además de contemplar el incremento de las penalidades hasta en un 50% cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario, concubina o cualquier persona con la que la víctima tenga o haya venido teniendo una relación de afecto. La ley Olimpia es válida en Aguas Calientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Durango, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Leticia Silva, RTV, más noticias. Leticia Silva, RTV, más noticias.